¡Nada, tranquilo! ¡Venga, Castellón! ¡Recibimos un nombre! ¡Un nombre! ¡Vale, María, tuya! ¡Tuya, María! ¡Vale, Rubén, cógela! ¡Vale, tenemos ventaja! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Sécalo! 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 ¡Vale, Cauá! ¡Muy bien, chicos! ¡Va! ¡Vale, Cauá! 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 en el minuto 10, en el minuto 10, en el minuto 10, en el minuto 7 de partido o 5. En el minuto 7 de partido o 5. Castellón. ¡Vamos, Caguá! Mele para Castellón. ¡Qué buena! ¡No! Un golpe para Castellón. ¡Ay, no veo! ¿Cómo estás? ¡Qué buena, Carmen! ¡Tuts para Caguá! La va a lanzar Anito Navarro. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! Bueno, no pasa nada. 7-5 de momento. ¡Qué chico! Sin más. ¡A la hice! ¡Vamos, Felipe! ¿Dónde está Caguá, chico? ¡A la hice! 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 ¡Sí, que vale! No ha entrado 7-5 Muy bien Vale, Kao, va Muy bien Va a chutar Rael No pasa, María, no lo toques No lo toques No llega Vale, Kao, va Bueno, no pasa nada Muy bien Mele para Castellón Es que tío, ha hecho así y ha derrapado Ya, vale Yo digo, se va para afuera, tío, pero es que ha derrapado Mele para Castellón Y el balonza de Castellón Ay, ay, ay Tranqui, no tapas Tranqui, no tapas Vale, Kao, va Vale, Kao, va Vale, el balito va El salio del cão Chuta, Rael Sí, Rael, vamos Dale, Rael, va Dale, Rael, va Ahí, no ha entrado Ah, sí, se ha entrado ¡Bien! ¡Vamos, qué bonitos! ¡Vamos, subimos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subimos! ¡Vamos! ¡Vale, KV! ¡Vamos! ¡Vamos! Mele para Castillo ¡Que venga, que venga! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Bien! ¡Que bueno! ¡Puche para Cau! ¡Bien! ¡Que divertido es hacer esto! ah no, no es dutch, que cojone toma, atrás ahora si es dutch mira Carlos, el nivel se bajó girar, que estáis defendiendo ¡sube! ¡sube! ¡muy bien! ¡sube! 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 Me ha acabado todo el ensayo. ¿Qué ha pasado? Vamos, vaca, señor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé. ¡Qué buena! Sí, señores. ¡Pepe! ¡Muy bien, Pepe! ¡Bachuta, Pablo! ¡Dale, papi! ¡Dale, dale! ¡Bachuta, Pablo! ¡Bachuta, Pablo! Gracias por ver el video No No he entrado Pero bueno, super bien Venga chicos, va ¿A quién se le ha pasado? Tuch, Castellón ¡Qué buena! No me equivoqué Mele, para Cau Bien, Cau Oye, ¿puede parar por qué lado? ¿No parece que pasa por enfrente? Vale, Carla, va Chilea, Chilea Oye Te lo he hablado con Carla No sé para qué Ah, me le para Castellón ahora Vale Pero bueno Antes le me toca una Para poder mostrar No, yo no sé para Otra mele para acá. Esto va de mele en mele. Vale, Carmen. Qué buena. Qué buena, tío. Hola. Ah. Pero eso no está mal. Mele para Castellón. Mele para. No. No. Está mal.